Alcaldía gestiona dotación deportiva para centros educativos de Samaniego. La gestión se realizó ante el Gobierno Nacional y el programa Zonas Futuro y Fondo Paz. La primera entrega piloto se realizó al Centro Educativo del Corregimiento de Bolívar. Una de sus docentes agradeció de parte de su comunidad, sus estudiantes y en nombre propio. Muy buenas tardes, mi nombre es María Sarandrade, estoy laborando en el Colegio Simón Álvarez, en la sede primaria. Esta dotación es muy, muy importante, primero que todo porque los padres de familia de nuestra institución son de bajos recursos. Por lo tanto, es muy importante tanto para los padres de familia como para nuestros estudiantes. Y le daremos un buen uso a esta gran dotación que nos está brindando el señor alcalde. También agradecer al señor alcalde que no solamente es esto lo que nos ha colaborado con nuestra escuela, sino también con muchas cosas, con la pintura, con una nevera, con muchas cosas que nos está colaborando. Agradecerle bastante a él. Ha puesto los ojos en nuestra institución, ha sentido también a la gran forma de colaborar con nuestra institución. 49 estudiantes son los que se benefician con esta gran dotación. Y le daremos, como le repito, un buen uso a esta dotación. Están muy alegres, muy contentos y pues de parte de ellos, muchísimas gracias. Hoy estamos haciendo la primera entrega de la dotación que se ha gestionado a través de Presidencia de la República, en la zona futuro, a través de Fondo Paz. Nos llega una dotación que la solicitamos, sobre todo para cubrir las necesidades de las instituciones educativas. Pero es importante, más que eso, es fortalecer toda esa formación académica complementada con el deporte que requieren las instituciones educativas. Por esa razón, nosotros empezamos hoy con la escuela de Bolívar. La primera dotación, pues queríamos hacer una supervisión, una revisión. Por eso la estamos haciendo desde el despacho municipal, pues revisando la dotación que llegó, estamos entregándole a las profesoras. Pero la idea es visitar también las veredas, visitar las instituciones, para darnos cuenta, pues cómo reacciona la comunidad ante esta importante entrega. También decirle a los padres de familia que el compromiso es seguir trabajando articuladamente, adecuando las instituciones, adecuando las escuelitas, y sobre todo, pues generar el acompañamiento a la Secretaría Departamental para que la educación sea de calidad como se requiere. También estamos supervisando lo que es el Plan de Alimentación Escolar, por eso hemos recorrido también diferentes instalaciones donde estamos viendo cómo es el cumplimiento de esta labor. Por eso un cordial saludo a todos los niños que vamos a estar ya próximamente visitando de sus instituciones para que puedan hacer uso de esta importante dotación. Para esta dotación tenemos importantes balones recreativos para baloncesto, para fútbol, microfútbol. Tenemos también hula-hulas, cuerdas de saltar, tenemos tablas de registro, cronómetros, pitos, tarjetas de amarilla, azul-roja para el tema de juzgamiento. También tenemos lo que es en algunas instituciones guayos, uniformes para que tengan, pues se complementen el deporte. Y además de eso también estamos entregando unos petos para las diferentes actividades. También se entregan unas especies de conos o platillos para que se haga el entrenamiento. Entonces es la dotación completa que se va a entregar a todas las instituciones del municipio. Estamos trabajando comprometidos porque sabemos que la niñez, la juventud, requiere estar siempre con el acompañamiento. Y el deporte hace parte de una línea de formación donde los jóvenes deben buscar alternativas que sean diferentes al celular, sean diferentes a las actividades que a veces son cotidianas. Por eso el deporte tiene que ser una actividad académica, una actividad que la practiquen con amor, con cariño, y debe inculcarse desde la formación. Por eso estamos pensando en que se debe fortalecer el área deportiva en las instituciones. Donde hemos visitado sabemos que tiene deficiencias en diferentes áreas, pero hemos visto que el deporte ha sido uno de los más golpeados, precisamente en la escuela de Bolívar donde estuvimos, y la que hemos priorizado para hacer el plan piloto de entrega, nos dimos cuenta que los niños estaban jugando prácticamente con el caucho de los balones. Entonces eso nos motiva a hacer la entrega un poco más rápido que las demás, porque como la dotación es bastante grande, estamos organizando por instituciones. Entonces el compromiso es siempre trabajar creando oportunidades y buscando soluciones para la juventud. Gracias. 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 Gracias.